¿Cómo están haciendo los tramos acá? Dividido en dos tramos durante el día, mañanas y tardes, un máximo de cuatro horas caminamos Caminan cuatro horas y detienen, siguen caminando Sí, almorzamos al mediodía, generalmente las señoras se ocupan de la cocina Hubo otro padrino, si se quiere, en el camino que nos invitaron a almorzar Y descansamos un buen tiempo, hacemos la novena, porque hacemos la novena mientras caminamos Y a la noche, en los lugares específicos donde paramos, comemos algo, tomamos un té, café, alguna cosa y a descansar Bueno, piensan llegar, creo que mañana a Salta, ¿no? No, nosotros esta tarde llegamos a Cobos, pasamos la noche ahí, mañana tenemos una jornada de convivencia Juntamos todos los peregrinos de la Santa Teresita y bueno, analizamos qué es lo que pasó Pedimos, oramos por todos los problemas que tengamos en general Salimos al otro día hasta peaje, ex peaje a honor, porque tenemos entrada el día 14 aproximadamente Ahora 12.30 en la catedral, se manejan por turnos también ahí Bueno, para que sea todo más organizado, ¿no? Sí, imagínate mucha gente, la que viene desde otras localidades Y sería un caos la verdad que entran todos juntos, así que sí, hay que respetar los horarios Y nosotros tenemos aproximadamente a las 12.30 del día 14 Bueno, mucha suerte y bienvenidos a Güemes, ¿no? No, muchísimas gracias a ustedes Y bueno, como seguramente ya lo habrá dicho la señora coordinadora Señor y la Virgen del Milagro, bendiga a todo el pueblo de Güemes Y gracias por recibirnos, porque todas las veces que hemos venido siempre nos han recibido muy bien